La legislación establece que a las 18 horas en punto debe cerrarse, debe suspenderse la votación. ¿Quiénes podrían continuar votando a pesar de que ya sean las 6 de la tarde? Solamente aquellas personas que se encuentren en el recinto secreto, cubiertos por la urna, terminando de votar. Entonces pueden salir del recinto secreto y depositar su papeleta en la urna. Pero los que estén en fila para entrar al aula, esos ya no van a poder votar. La gente normalmente no sabe eso y deja votar para lo último. Ya eso es completamente responsabilidad de ellos. Por supuesto, yo creo que tenemos 70 años de tener procesos electorales en Costa Rica y creo que todo el mundo sabe que se vota en Costa Rica de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En el extranjero es donde hay alguna novedad porque las mesas cierran a las 7 de la noche y no abren a las 6 de la mañana, abren a las 9 de la mañana. Pero en Costa Rica tenemos 70 años de hacerlo de 6 a 6 y entonces el llamado fue desde la mañana hacerlo temprano. Yo, si me está viendo todavía a esta hora, lo invitaría a que corra, se mueva a su centro de votación y trate de votar antes de las 6.